Bien, buenos días. Empezamos de nuevo. Es para mí un honor participar por segundo año consecutivo en este importante foro. En esta ocasión presentándoles a un ponente que tiene el privilegio de estar encargado de cuidar, restaurar, estudiar y difundir uno de los grandes tesoros de Andalucía, su patrimonio histórico-artístico. Creo que todos somos conscientes de que nuestra tierra, Andalucía, alberga uno de los conjuntos de obras de arte más diversos y ricos de toda Europa. Yo diría incluso del mundo. Baste citar tan solo la Alhambra, los Reales Alcázares de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, Itálica, los conjuntos históricos de Ronda o Antequera, o las obras de nuestros más insignes imagineros y pintores como Murillo, Velázquez, Picasso, Martínez Montañez, Alonso Cano o Pedro de Mena. En el caso de Pedro de Mena, a los congregantes nos afecta de una manera muy especial. Bien, yo le doy la enhorabuena por estar desde 2019 al frente del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, un desafío profesional colosal. Juan José Primo Jurado nace en Córdoba en 1961, es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio. En la actualidad, como ya he señalado, dirige el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta Andalucía. Anteriormente desempeñó los cargos de sus delegados del Gobierno en Córdoba y concejal de Patrimonio y Casco Histórico de dicha ciudad. Durante una década fue director del Archivo Histórico del Palacio de Viana, propiedad de la Fundación Cajasur, donde catalogó su valioso fondo documental. Ha sido también profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Universidad de Loyola Andalucía, así como investigador en la Universidad de Córdoba. Además, ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos, desde primaria, lógicamente, hasta el nivel universitario. Como investigador y escritor ha publicado una obra abundantísima. Le cito algunos títulos. Juan Jurado Ruiz, Una vida para la Iglesia de Córdoba. La educación marista en Córdoba. Paseando por Córdoba. Teoría del Seneca cordobés. Antonio Cruz Conde y Córdoba. Memoria de una gestión pública. Córdoba, ciudad eterna. Memoria histórica y vida de la nobleza a través del Archivo de Viana. La Córdoba de Julio Romero de Torres. Iglesias de Córdoba. La Córdoba de Manolete. La Casa de Viana y la Corte Española. Grandes batallas en la historia de España. Los generales de África. O, eso no estaba en mi libro, de la Guerra Fría. Además, es un destacado colaborador de la prensa de la ciudad de sus amores, Córdoba, y de ABC. Miembro numerario de la Real Academia de Córdoba. La Casa de Viana posee la cruz al mérito militar por su labor como comisario en la gran exposición sobre el gran capitán en 2003 y la medalla del plata al mérito social penitenciario. Tengo que señalarles que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico fue creado en 1989 por el Gobierno de Andalucía para contribuir al desarrollo de las políticas regionales de cultura con una visión del patrimonio integral y multidisciplinar. Agencia Pública de 2007 y acreditado como Instituto de Investigación desde 2011, este centro participa en la generación de conocimiento innovador en patrimonio y en su transferencia y ayuda a orientar las políticas culturales como un factor de desarrollo y crecimiento inteligente de Andalucía. En el campo de la conservación del patrimonio tiene entre sus funciones el análisis, el estudio, el desarrollo y la difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su protección, conservación, gestión, investigación y difusión. Y como ustedes saben, el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado en nuestros días a toda una serie de elementos y tradiciones populares y etnográficas. El flamenco, los toros, la Semana Santa, resultan un claro ejemplo. Precisamente nuestro invitado va a profundizar a continuación en un acto que reúne todas las características, lo digo además plenamente convencido, para ser considerado como tal, al que todos los aquí presentes nos sentimos no solo vinculados, sino que vivimos cada año intensamente y que la ponencia de nuestro hermano mayor lo ha puesto de manifiesto. El traslado del Cristo de Mena, es el título de la ponencia, el traslado del Cristo de Mena por la Legión y los actos del Jueves Santo en Málaga, patrimonio cultural inmaterial para el centenario de la vinculación de la Legión y Mena. Sin más, le dejo con la dota palabra de nuestro invitado. Muchísimas gracias, Elías, por presentarme y también por presentar al IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha explicado a lo que nos dedicamos allí. General de Ejército, el resto de autoridades militares, subdirectora de la Fundación de la Universidad de Málaga, codirectores del curso, amigos y amigas. Tengo que decir que tengo una larguísima trayectoria de conferencias, pero también le reconozco que esta es de las más difíciles que he dado. Primero, porque hablar delante de militares a mí me produce un profundísimo respeto y siempre que lo hago me lo provoca. Efectivamente, yo he escrito y publicado libros Los Generales de África, Grande Batalla de la Historia de España, el último La Historia de la Legión, y siempre que lo he presentado y había militares delante, pues me producía respeto, porque yo admiro mucho y hablar de temas que vosotros conocéis mucho más y que nunca sé si voy a estar a la altura, pues me provoca temor. Está presente el temor en mis palabras también hoy. Pero es que luego voy a hablar de la congregación de Mena y estoy en Málaga con el hermano mayor actual, querido Antonio de la Morena, con tres hermanos mayores anteriores, Álvaro, Antonio Jesús, Paco y con mucha gente que conoce la Cofre de Mena. Es decir, voy a hablar de algo que todos ustedes, el Ejército, la Legión y Mena saben más que yo. De modo que, con sacar un aprobado, me daría por satisfecho. Pero estoy aquí porque quiero contribuir a este curso de verano de Ejército y Sociedad, que creo que está magníficamente planteado, porque el Ejército forma parte de la sociedad, y quiero poner mi granito de arena, como todos los demás ponentes han hecho, para contribuir a esa imagen de Ejército y Sociedad. Voy a hablar cosas que, al principio, que yo creo que más o menos ustedes saben completamente. La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánima y Nuestra Señora de la Soledad coronada, por hacer rapidísimamente historia, procede de la fusión en 1915, de la antigua Cofradía de la Soledad, que existía ya desde el siglo XVI, con la hermandad de la Buena Muerte, fundada en 1862. El primer crucificado, luego vamos a ver una imagen de ese primer crucificado, de Pedro de Mena, un autor importantísimo del barroco español, fue tallado hacia 1660 y obtenido por la hermandad en 1881. Como también saben todos ustedes, el Cristo fue quemado el 12 de mayo de 1931, en un día luctuoso para Málaga y para el patrimonio, y yo creo que para la convivencia de los españoles, lo que ocurrió antes de un mes de que se proclamase la República, pues en toda España se quemaron 400 iglesias sin que las fuerzas del orden público interviniesen. Eso creó un cisma. Ortega y Gasset, a raíz de eso, Ortega y Gasset, que era republicano, que había animado a que se proclamase la República, publica su famoso artículo de «no es esto, no es esto». Bueno, la imagen actual que sustituye a aquella preciosa, querida y sagrada imagen es de 1942, una magnífica talla, de Francisco Palma Burgos. Y ahí hay un dato equivocado, ya lo adelanto, pero me pasaron mal el dato. No estuvo Nuestra Señora de la Soledad en el IAPH, sino una imagen, una imagen de la buena muerte, una virgen de la congregación, que fue trasladada al IAPH. Con lo cual, tenemos un pasado, tenemos un pasado la congregación de Mena y el IAPH. Ahora voy a ponerle unas imágenes de esa virgen que estuvo en el año 2012 en los talleres del IAPH. Ahí tenemos una imagen del primer Cristo, de la cofradía, imagen potentísima, potentísima, como pueden ver. Y, bueno, no estamos hablando de que sea una imagen de tanto valor histórico como la primera, pero la imagen actual también es de una calidad y una factura extraordinaria. Y, sobre todo, lleva prendido en él muchas miradas ardientes, muchas súplicas queridas, mucha devoción. Las imágenes de Semana Santa tienen tanto valor por su patrimonio material como su patrimonio inmaterial, que es esa devoción. Esta es la imagen, unas fotos que tenemos allí en el IAPH, la imagen de la virgen, que no tiene nombre, no tiene título, pero que es propiedad de Mena y que estuvo en el año 2012, bueno, corrigiéndole una policromía, unas pequeñas fisuras que tenía. La Legión y Málaga. Ya Antonio ha esbozado un poco el origen de la vinculación de la Legión con Málaga y ahora luego con el Cristo de Mena. La Legión, que se funda en 1920, entra en combate. De hecho, la Legión es una unidad que se crea para ganar una guerra que se estaba perdiendo. Esa es la realidad. Era una guerra asimétrica en la que los rifeños estaban derrotando a España. Ojo, a España y a Marruecos, porque los rifeños luchaban contra el rey de Marruecos también. España estaba allí porque protegía al rey de Marruecos. Esto a veces se olvida. Nosotros no luchábamos contra Marruecos, ayudábamos al rey de Marruecos. De hecho, en las tropas españolas estaba la Mejala jalifiana, que era la tropa marroquí del rey de Marruecos que se alineaba. Eran nuestros aliados. Bueno, los escenarios de los combates, aunque la Legión se funda en la zona de Ceuta y participan las primeras acciones bélicas en la zona de Ceuta, pero a raíz del desastre de Anual, en el verano de 1921, el teatro de operaciones principal se traslada a la zona de Melilla y empieza la vinculación, como ha dicho Antonio hace un momento, entre la ciudad de Málaga y la Legión. Por los permisos que disfrutaban, porque venían de ahí, era la retaguardia, el lugar tranquilo donde venían a recogerse. Y los legionarios empiezan a venir a Santo Domingo. Ahí tenemos una imagen antigua de legionarios, algunos con chambergo, algunos con gorrillo. Estas imágenes vienen de mi libro de historia de la Legión. En 1925, en el desfile, en la procesión del Cristo de Mera, participan nada menos que el jefe del Consejo de Ministros, que era el general Primo de Rivera. Primo de Rivera había tomado el poder en septiembre de 1923. El jefe del Ejército de África, Sanjurjo, y el jefe de la Legión, el coronel Franco. En 1927, la Legión…, hay unos datos de que se encomienda al Cristo de la Buena Muerte, en 1928, la Legión lo toma ya como protector, aunque oficialmente la Iglesia lo reconoce en el año 2000, como también se ha dicho aquí, pero ya en 1928, ya la Legión lo toma como protector. Sé que estoy ante un público iniciado y no tengo que distinguir entre patrón y protector. Patrón será siempre la Inmaculada, porque es una unidad de infantería, pero protector es el Cristo de la Buena Muerte para Legión. Y en 1930 se produce la primera participación de la Legión. Hay unos datos curiosos. El 17 de abril de 1930, ese jueves santo, en el desfile participó el jefe de la Legión, en ese momento, el coronel Juan José Liniers. Y los oficiales, el que mandaba la compañía, era el capitán Martínez Anglada. Y en el desfile participaron otros dos capitanes, Carvajal Sobrino y Lizcano de la Rosa, y el teniente Bartolomé Munar. ¿Por qué participaban estos tres? Porque eran laureados. Tenían la laureada. En 1928, la guerra de Marruecos ya había concluido. Tenía sentido que no viniese a desfilar la Legión con el Cristo de la Buena Muerte cuando estaban todavía los combates. Pero la guerra de Marruecos termina en 1927, en el verano de 1927. Y en 1928 vienen nada menos que cuatro laureados. Martínez Anglada, el capitán que mandaba la compañía, era laureado. Carvajal Sobrino, Lizcano de la Rosa y el teniente Bartolomé Munar. Y como dato curioso, estamos hablando de 1930, seis años después, se desataba la tragedia colectiva, fratricida que hay en España. De estos cuatro oficiales, Martínez Anglada, el capitán Martínez Anglada y el capitán Carvajal Sobrino, escogieron el bando de la República en esa contienda civil. Carvajal Sobrino moriría exiliado en México, mientras que Martínez Anglada volvería, después de la guerra, volvería a España y fallecería en España. Lizcano de la Rosa, el capitán Lizcano de la Rosa, en Barcelona, se unió a la sublevación, se unió al alzamiento y fue asesinado en el verano de 1936. Y Bartolomé Munar es un legionario mítico, Bartolomé Munar, teniente en ese momento. En la guerra se unió al bando nacional y en Mallorca, en la isla de Mallorca, ascendió al grado de capitán, participó en la guerra y falleció en los años 60. Hasta hace poco tenía una calle en Palma, no sé si la seguirá manteniendo. Ahí tenemos una foto histórica de la escuadra de gastadores legionarios, la primera que dio guardia de honor al Cristo de la Buena Muerte, en la Semana Santa de 1930. Como se ha dicho también aquí, en 1931 volvió a la legión, el cartel de la Semana Santa de Málaga, de 1931 lo presidió el Cristo de la Buena Muerte. No se podían imaginar, me imagino que los congregantes en ese momento, que apenas un mes después iba a ocurrir lo que ocurrió, pero ya era signo de la importancia que tenía la congregación en la Semana Santa de Málaga. La legión no vuelve a desfilar con el Cristo de la Muerte hasta 1943. No voy a insistir mucho en este tema, porque lo saben todos ustedes. A la mañana del Jueves Santo los legionarios desembarcan en el puerto, cantando el novio de la muerte y portan sobre su hombro. Lo hemos visto en unos vídeos maravillosos de la congregación que acabamos de ver. Desfilan desde la plaza de Fray Alonso de Santo Tomás hasta su trono procesional, en la iglesia de Santo Domingo. El barrio del Perchel vibra ese día. Y la emoción se palpa en el numeroso público que ha reservado sitio desde mucho antes. Por la noche, como también hemos visto en el vídeo, acompañan en el desfile procesional. Y también lo hemos visto en fotos. Ahora podemos ver una foto antigua. Un legionario lleva en ambos actos un gran estandarte con los escudos de todas las unidades de la legión en torno a una imagen del Cristo de la Muerte. Vemos unas imágenes antiguas, por ejemplo, de 1954, cuando llega el barco con los legionarios al puerto de Málaga. Una imagen de los años 80. Una imagen mucho más actual, que muestra el numerosísimo público, que se agolpa. Y una imagen ya de la procesión por las calles de Málaga. Y esta es una imagen antigua del estandarte del año 50, del estandarte del Cristo de la Buena Muerte, con todos los guiones y enseñas de la legión. Estamos hablando de sentimientos. Estamos hablando de devociones. De devociones. Estamos hablando de algo que no se palpa. El Cristo se palpa, evidentemente. Tú tocas al Cristo de la Muerte y estás tocando la madera. A un legionario lo tocas y sabes que es una persona. Pero nosotros lo que estamos hablando aquí es de sentimientos, de devociones, de tradiciones, de ritos. De patrimonio inmaterial. Como ha dicho Elías, mi presentador, hasta no hace mucho patrimonio se consideraba solamente aquello que se palpaba, aquello que se tocaba. Pero desde una convención de la UNESCO en el año 2003 se pone en valor lo que es el patrimonio inmaterial. Y ahí tenemos la definición de patrimonio inmaterial que da la UNESCO. El patrimonio cultural inmaterial son las prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones, orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Por tanto, el patrimonio inmaterial son eso, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas, que se transmiten de generación en generación, recreando constantemente el ritual, por una comunidad que se identifica con él y con una interacción entre quienes los representan y quienes lo ven. Y con un sentimiento de identidad y continuidad. ¿Les suena? ¿Les suena? Estamos hablando de unos valores inmateriales, de unos valores inmateriales que se podrían aplicar perfectamente a la vinculación entre la cofradía de Mena y la Legión. Bueno, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que nos dedicamos a muchas cosas, a investigar el patrimonio, a intervenirlo, intervenirlo en el sentido de restaurarlo, a divulgarlo y a documentarlo, en esa parte de la documentación y de la investigación, llevamos lo que es el patrimonio inmaterial de Andalucía. Allí somos 116 trabajadores y hay una parte de esos 116 que son historiadores y antropólogos y ellos son los que investigan el patrimonio inmaterial. Y lo plasman en un instrumento que se llama el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía se divide en cuatro categorías. Los rituales festivos, que sería este del que estamos hablando hoy, los oficios y saberes, los modos de expresión y la alimentación y la cocina. Figurar en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía es un lujo, un prestigio, porque lo que queremos desde la Junta de Andalucía es preservar toda esta tradición. Una vez que estás en el Atlas del Patrimonio Inmaterial, pues ya tienes un reconocimiento público. En Málaga hay 11 registros, pero quizás, más que contarlo, vamos a verlo. Ahí tenemos la página web del instituto, que es accesible, abierta, gratuita. Vamos a poner Málaga. En Málaga vamos a irnos al Inmaterial. ¿Ven ustedes que está Inmaterial? Inmaterial. Vamos a irnos…, hay varios municipios de Málaga, de Vélez, Antequera, Iznate…, vamos a irnos a Málaga. Ahí tenemos los 11 patrimonios inmateriales que Andalucía tiene declarados en Málaga. La viticultura y producción de vino en los montes de Málaga, las regatas de barca de Jábega, los verdiales, estilo monte, los verdiales, estilo almogía, la vendimia, el cante de Javegotes, la procesión de la Virgen del Carmen, la elaboración del sombrero de verdiales, la capintería de ribera de las playas del Pedregalejo, el espeto de sardinas en caña y las maragatas. Yo creo que, por similitud con nosotros, con lo que estamos hablando en este curso de verano, sería la procesión de la Virgen del Carmen. La procesión de la Virgen del Carmen es patrimonio inmaterial en Andalucía. Pues entramos ahí y en el asla inmaterial de Andalucía vienen imágenes de la procesión, ahí viene el código de identificación, viene la descripción, ahí viene explicando, que no lo vamos a parar a leerlo, la fuente de información. Digamos que esto es el aslas inmaterial de Andalucía, en la que yo creo que, por valores identitarios y comunitarios, podría figurar la congregación de Mena y su vinculación con la Legión, con los actos del Jueves Santo. Pasamos. La imagen de la Virgen del Carmen. ¿Cuáles son los valores del patrimonio inmaterial que deberíamos aplicar a la vinculación de la Legión con el Cristo de Mena en los actos del Jueves Santo? Valor identitario. Es decir, que la gente se identifique, que la gente se identifique con estos actos. Yo creo que está clara la identificación. Dinamismo y continuidad. El patrimonio inmaterial no es una cosa fija, anclada, no, es activo, es activo. Todos los años se renueva en este caso. Criterio territorial, extensivo y abierto. Es decir, criterio territorial que está vinculado a una localidad, incluso a una zona de Málaga, pero extensivo y abierto. Ayer veíamos aquí, en el curso de verano, distintos municipios de Málaga que habían replicado esa vinculación entre Mena y la Legión. Es una manera de ser extensivo. Y participación comunitaria, que la gente participe. Que los que realizan el ritual festivo, esta es la terminología que se utiliza en el IPH, los que realizan el ritual festivo, participan, pero a los que lo contemplan también. Yo creo que está quedando claro qué es el patrimonio inmaterial. Lo mismo que una procesión de la Virgen del Carmen puede ser una danza, unos cantos, unos ritos de elaboración alimentaria, la fiesta de los patios de Córdoba, que para estar incluida en la UNESCO tuvo que pasar por el asla inmaterial. Y yo creo que los actos del Jueves Santo, los actos del Jueves Santo, camino de sus centenarios, que se celebrará dentro de cuatro años, podrían estar incluidos en este aslas inmaterial de Andalucía. Y sería un reconocimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, un proceso que no es muy complicado, pero que hay que seguir unos pasos. La persona o el colectivo que quiera que su rito, su tradición, se incluya en el asla inmaterial de Andalucía, se tiene que dar de alta en la red de agentes informantes. Darse de alta se hace a través de la página web. Y luego vienen ahí los pasos que tienen que seguirse. Solicitud de inclusión de información, la revisión de la solicitud y contacto con el agente, que en este caso sería la cofradía de Mena, envío de documentación normalizada, cumplimentación de la ficha de información técnica y memoria justificativa. Hay que seguir estos pasos. Por parte del IAPH, la revisión de la documentación técnica. Y, finalmente, la inclusión de la información en el asla del patrimonio inmaterial de Andalucía. Con lo cual, Málaga ya tendría doce patrimonios inmateriales y la comunicación a la gente. Yo creo, sinceramente, que se puede realizar. Sé que hay voluntad por parte de la cofradía de Mena. Y creo, además, que en un curso de verano, como estamos hablando de ejército y sociedad, este es un gran ejemplo de vinculación con el ejército y la sociedad. El ejército no es de ningún partido político ni de ningún gobierno. Eso es lo que ocurre en las dictaduras. En las democracias, el ejército es del pueblo. Y sirve al pueblo. Es verdad que sirviendo a las directrices que marcan sus representantes legalmente elegidos. Pero el ejército surge del pueblo. Y el pueblo quiere que con sus tradiciones esté lo que más quiere. El pueblo, si hablamos de Semana Santa, quiere que su Virgen lleve las mejores flores. Que lleve su Cristo el mejor acompañamiento musical. Y el pueblo quiere que con el Cristo de Mena vaya la Legión. Porque quiera la Legión y quiera el Cristo de Mena. Creo que es una tradición popular, un deseo popular que tiene que ser respetado y valorado. Estamos en una sala donde todos creemos lo mismo, ¿no? Pero fuera puede haber algunos que opinen que no debería haber presencia militar en las procesiones de Semana Santa. Yo, humildemente, creo que no, con ese sentido. De que el ejército es del pueblo. Y el pueblo quiere para sus hermandades lo mejor. Lo mejor. Y, sin duda alguna, lo mejor para que acompañe al Cristo de Mena en la Legión. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. ¿Alguna pregunta? Y, perdona, que te van a dar el micrófono. Me presento ligeramente para... Soy Esther Domínguez, congregante de Mena, aparte profesora de la universidad. Y desde que el año pasado en el curso avanzara esta posibilidad de que se declarara el acto de traslado como patrimonio inmaterial de la UNESCO, Pedro Luis Gómez, yo la verdad que me interesé y miré algo de esto. Y ahora, al exponer usted los cuatro posibles campos de donde podría encajar, que son los rituales festivos, los oficios y talleres, no me equivoco, los modos de expresión y lo que son cosas de alimentación típicas. Y yo, cuando lo he visto, cuando lo miré, pensé que el lugar, por los ejemplos, que están dentro de cada campo, por ejemplo, en rituales festivos yo había encontrado que, por ejemplo, se encuentran los rondeles de Casa Bermeja, las candelas, o las candelarias, no lo he copiado bien. Y no sé si, pregunto, si tendría su mejor encuadre donde pone modos de expresión, que es donde se comunican mejor los valores culturales, que igual es una cuestión de encaje, que no tiene mayor motivo, mayor trascendencia, que igual lo importante es tramitarlo y estar de acuerdo en que luego este acto de traslado debería ser considerado de esta forma para preservarlo en el futuro, más que nada. Pero planteo si podría ser mejor encajable en modos de expresión que en rituales festivos que algunas veces incluso simbolizan episodios épicos, como lo de los moros cristianos. No sé, yo veía lo del Cristo de Mena y el traslado, no lo veía tan comparable o tan encajable aquí, pero es simplemente una cuestión de... Muchas gracias. Veo que ha hecho usted los deberes y desde el año pasado ha consultado nuestra guía digital. Bueno, yo creo que vamos a dejar a los antropólogos, que son los especialistas, dónde se podría encajar, si en modo de expresión o en rituales festivos. Yo creo que ellos son los especialistas y ellos nos darán luz. Pero en alguno de los dos es lógico que esté. La procesión del Virgen del Carmen está en rituales festivos. Está incluida como rituales festivos. Muchas gracias. Vamos a dejar el coloquio porque el tiempo no nos... Perdón. Sí, el micrófono para don Francisco Fernando. Es la última intervención. Sobre todo, felicitarte. Me ha encantado. Y me ha enriquecido, he aprendido. Y después, una curiosidad. Desde que se solicita hasta que se pueda tener alguna respuesta, el trámite, ¿cuánto puede durar? Bueno, si se van haciendo los pasos bien, vosotros nos tendríais que dar bastante documentación, pero menos de un año. Muchas gracias, Juanjo. Ha sido muy interesante tu exposición. Y la conclusión nos ha gustado, nos ha encantado a todos. Damos paso. Gracias, Juanjo. Y Elías. Gracias. Gracias.